Doctor Fernando Sergio, ¿escucharon ustedes a Nicolás Maduro anunciarle al mundo la entrada en funcionamiento y la entrega de dosis de las gotitas del milagro o las gotitas milagrosas? ¿Echas aquí a Colombia o allá? No, no, no. No, allá. Gotas de José Gregorio Hernández. Ah, caramba. Escúchenme, escúchenme ustedes. No, no le puedo creer. ¿Será que las hacen con petróleo o cómo es que las hacen? Mire, a ver, aquí está. Hemos avanzado ahora en dos medicinas que yo he ido comunicando. Ya en una de ellas estamos a nivel de informe. Ya se va a publicar en revistas internacionales. Aquí lo tengo, el informe del estudio clínico. Aquí lo tengo completo. El estudio clínico científico, biológico de las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández. Y ya hoy, habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus. El Carvativir, mejor conocido como las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández. Se salvó Venezuela, se salvó. Si son gotitas milagrosas, no se pueden demostrar científicamente, ¿no? Porque el milagro... ¿Saben qué es lo mejor? Levantaba la carpeta, levantaba la carpeta donde estaba el informe de las gotitas milagrosas y el sujeto este tiene unas manos grandes, ¿no? Tapaba todo lo que podía haber visto cualquier cámara que estuviera recubriendo este evento. Como quien dice. Enorme mentira. Y usted lo dice, doctor Fernando, si son milagrosas, científicamente, ¿cómo se demuestra? Pues, por eso, porque el milagro excede lo que puede ser manejado por la ciencia. El milagro rompe todos los esquemas de la ciencia. Cuando Jesús devolvía la vista a un ciego, no había ningún experimento científico que lo pudiera explicar, porque era un milagro. Entonces, si son gotas milagrosas, no pueden ser científicamente comprobadas. Pero, en fin, Nicolás Maduro es Nicolás Maduro.